La embajadora de México ante Colombia, Blanca Alcalá, ofreció en Bogotá una entrevista al periodista mexicano Javier Solórzano, en la que destacó el cariño de los colombianos por México. Hoy, desde el punto de vista diplomático, están definidas al más alto nivel como una relación estratégica. Justo este tema, hasta de amistad, ha hecho que hablamos el mismo idioma, nos entendamos muy bien los empresarios colombianos con los empresarios mexicanos y se pueden hacer buenos negocios. Los desafíos en común entre México y Colombia y la relación histórica derivan en alianzas estratégicas que benefician la comunidad bilateral. Con Colombia pasan varias cosas muy interesantes. Por un lado, fue el primer país que nos reconoció como país soberano. Entonces, imagínate, eso poco se sabe, pero eso habla de una relación histórica. Y segundo, a lo largo de los años, nuestras facetas de relación se han multiplicado en todos los sentidos. Prácticamente, en el sector económico, bueno, es muy positiva, de más de 3 mil millones de dólares nuestras exportaciones y que esto se ve también traducido en todo un flujo migratorio de manera interesante. Yo estoy feliz porque desde que llegué a la fecha, tan solo cerré el 2017 con prácticamente 440 mil colombianos visitando México. La embajadora de México indicó que el momento histórico que Colombia atraviesa con la reciente firma del Tratado de Paz con las exguerrillas de las FARC favorece la relación. Tenemos 150 mil mexicanos que hoy ya visitan Colombia. Colombia está pasando por otro lado por un gran momento, que es el momento después de los acuerdos de paz, en donde los propios colombianos están reconociendo su territorio. Hay lugares bellísimos, muchos similares a los mexicanos. Sobre el narcotráfico, la embajadora reconoció que es un problema transnacional, por lo que la colaboración entre ambas naciones es fundamental. Hay una colaboración inmediata, casi en tiempo real, en muchas de las cosas que tienen que ver con información delicada de esta naturaleza y nos permite tener estrategias para combatir a lo que implica todas estas redes de narcotraficantes, que insisto, no podemos pensar que solamente sean colombianos o mexicanos, sino que además de que haya colombianos y mexicanos, pues hay de otros países y que requieren una estrategia sólida y que eso es parte de lo que estamos haciendo. Hay colaboración también en estos sentidos. Sobre los temas electorales y políticos de México, la embajadora recalcó que todo es posible. En la región hay una gran incertidumbre en los procesos electorales. Herramientas como las encuestas del pasado hoy mismo ya no tienen quizá la vigencia o la validez que antes nos servían como de brújula. La constante en todos, incluyendo en Colombia, tiene que ver con la incertidumbre. Es lo que yo creo que sucede en México. Sin duda reconocemos que hoy hay tres grandes alianzas, amén de los candidatos independientes, conocidos y amigos prácticamente todos. Y en este sentido yo creo que México tenemos una gran fortaleza que incluso hace unos días aquí en la embajada trajimos al director de Asuntos Internacionales de Línea que platicara y es justamente la fortaleza de nuestra institución electoral. Entonces otra vez, vemos los mexicanos el árbol y no vemos el bosque. Cuando sales tienes que ver el bosque. Y hoy tenemos una gran institución como es el INE que estoy convencida que le va a dar esta legalidad y en su momento la legitimidad que requiere el proceso electoral mexicano. Y en ese sentido yo creo que hoy la moneda está en el aire. O sea, sería muy atrevido pensar para todos, para los políticos, incluso para los comunicadores, asegurar que ya alguien va a ganar. Algunos pueden tener tendencias, pero no necesariamente las tendencias son las que en un momento dado refieren. Tú me conociste cuando fui candidata a la alcaldía de Puebla y cuando yo decidí participar, mi partido iba a 20 puntos abajo, Javier. Y yo terminé con 20 puntos arriba. De tal suerte que yo creo que en ese sentido hoy todo es posible. Quien presente las mejores propuestas, quien haga una campaña más inteligente para comunicarle a la población, pues podrá ser quien tenga esos resultados. En ese sentido yo creo que aquí los colombianos están muy atentos de lo que puede ocurrir en México.